Hola, buenos días. Voy a presentarme. Soy Fernando Ruiz, director de la empresa Aitana. Les doy la bienvenida a este nuevo seminario online en los que nos hemos puesto como tarea informar tanto a nuestros clientes como a aquellas empresas que puedan estar interesados en los productos que distribuimos. En este caso, la sesión que vamos a acometer trata sobre la gestión de nóminas. En este caso es una solución que trabajando sobre el entorno Microsoft Dynamics Navision tenemos la verticalización para nóminas. Es un producto que se llama Labor. También existe un complementario del cual tendremos la sesión la semana próxima que es un producto llamado Sumar que es para la gestión de los recursos humanos. Espero que la sesión de hoy sea útil para todos ustedes. Al final de la sesión, como siempre, ya algunos de ustedes se han conectado otras veces, haremos una rueda de preguntas. El objetivo de estas sesiones es divulgativo. Tienen una parte en la que hacemos una presentación del producto, incluso accediendo a las propias pantallas del producto online. Y tienen una segunda parte en donde hacemos una ronda de preguntas que bien pueden hacer a través del chat o bien a través del micrófono si lo tienen activado. Son sesiones que intentamos que no duren en completo más de una hora, con lo cual lo que pretendemos es que su tiempo se optimice y posteriormente puedan seguir en sus trabajos del día a día, que es lo que a todos nos están pidiendo. Sin más, le voy a dar el paso del testigo a mi compañero José Luis Arraez. José Luis Arraez es consultor en la parte de nóminas, tiene más de 10 años de experiencia y, por lo tanto, un segundo, le paso en este momento para que les pueda mostrar el producto. Un segundo. Les paso con José Luis Arraez. Hola, buenos días. Espero que me escuchen de forma adecuada. Como bien me ha dicho Fernando, lo que vamos a ver hoy es la parte de nóminas. Ven en la presentación, en la primera página, que aparece dos productos, uno que se llama Labor y otro que se llama Mentor. Simplemente, como introducción, indicarles que Labor es la parte de gestión de personal y nómina y Mentor es la parte de recursos humanos que funcionan conjuntamente las dos aplicaciones si las tienen adquiridas o que pueden funcionar de forma independiente, cada una de ellas según sus necesidades. A continuación, vamos a ver una pequeña presentación en PowerPoint y después entraremos en el producto directamente para que vean las funcionalidades y la visualización de las pantallas de que se compone Labor. Como ven, es una solución que intenta incidir en cada uno de los puntos importantes que lleva toda la gestión de personal. Lo importante es que Labor, como nómina que es, solucione todos los problemas de interrelaciones, sobre todo con la empresa, a nivel de las retribuciones, las nóminas, los procesos, las acciones que se hagan, pero también que solucione de forma rápida e interactiva y por parte del usuario todas las relaciones con los departamentos u órganos oficiales como son la Seguridad Social, como es el Ministerio de Hacienda, emitiendo directamente todas las comunicaciones de contrata de parte de accidentes, etc. Lo que se pretende es que el soporte sea directamente de Aitana con el equipo de consultores y en cualquiera de los problemas que pueden surgir con el día a día. Aitana se ofrece en cualquier momento a conectarse con ustedes si es necesario visualizar el problema directamente en sus instalaciones o bien un desplazamiento en el caso que fuera necesario. El soporte se hace directamente con personas que entienden sus problemas con conocimiento exacto de su aplicación y de la problemática en la cual se instaló originalmente. Otras aplicaciones se podrían conectar con el Labor, es decir, si ustedes tuvieran un control de presencia, una gestión de anticipos que directamente estuviera desde una gestión de...